¡Ay! Creo que ha llegado el momento de las peticiones, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! Pero eso sí, no hay que pedir por nosotros, hay que pedir por todo el mundo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, a ver, ¿tú para quién va a ser? Cuando la pasen bien y haya mucha felicidad. Yo les deseo que en sus familias haya mucha armonía y paz. Yo deseo que esta noche buena, todos los niños del mundo tengamos armonía. Yo deseo que todas las familias del mundo se la hayan pasado muy bien en esta Navidad. Yo deseo que todos los niños del mundo han ya tenido una feliz Navidad y en su casa haya paz y armonía. Y bueno, pues yo deseo que todos, todos nosotros, todos ustedes, amiguitos que siempre estuvieron al pendiente, que se la pasen de lo mejor. Igual quiero que sepan que también hay un equipo atrás de cámaras que, bueno, hace, permite que todo esto llegue a sus casas. Entonces que también se la pasen muy bien, que todos, la verdad, tengamos amigos sinceros de lo mejor. Y bueno, mis mejores deseos. Yo deseo que esta Navidad sirva para unir a mucha gente con amor y, sobre todo, con mucha, mucha esperanza. Yo deseo que tengan paz, armonía y felicidad en sus casas en estas fechas. Ay, bueno, pues yo les quiero pedir especialmente por todos los niños que no tienen un hogar. También por los que, pues, no tienen que comer, pero en especial a todos los niños que no tienen a sus papás. ¡Feliz Navidad! Bueno, pero nada, que pongan los tristes. ¿Qué les parece? Y mejor vamos a romper la piñota. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!